Súbete a la misma estrella que me doyó Envuélveme en tu cuerpo ardiente y hazme el amor Hola que tal, nosotros somos amigos del grupo Teocalli Y queremos mandarles un fuerte abrazo a todos los enamorados Y que se la pasen super este próximo 14 de febrero De todo corazón para todos ustedes, los amigos del grupo Teocalli